Diccionario. Arroba Diccionario. El alabastro es una piedra mineral translúcida y suave, generalmente de color blanco o ligeramente teñida, que se ha utilizado desde la antigüedad para esculpir y crear objetos decorativos. Debido a su textura fina y su capacidad para ser tallado con detalle, el alabastro es popular en la creación de estatuas, jarrones, lámparas y otros adornos. Su apariencia translúcida permite que la luz pase a través de él, lo que lo hace especialmente apreciado para aplicaciones donde la iluminación suave es deseada. Aunque el término puede referirse a diferentes tipos de minerales, el alabastro tradicional se asocia con el yeso o la calcita.